Contanos Raúl la historia o tu historia con Bigote, que es esta nutria que vos ya venías fotografiando desde hace mucho tiempo. Sí, hace años que yo la había bautizado como Bigote porque era un animal bastante dócil, estaba acostumbrado a lo que es la presencia humana. Entonces él siempre era como que lo fotografiaba, creo que hace poco incluso le saqué una foto a él, su pareja y un par de cachorros que tenían. Y cuando particularmente el jueves de la semana pasada fui hasta el fondo del arroyo, que son más o menos dos kilómetros de caminado, era un horario un poco tarde, vuelvo, me pareció escuchar unos disparos del arma larga, calculo que era una 22 por el sonido y me encuentro con un grupo de individuos del margen de enfrente del arroyo que tenían cuatro nutrias. Y dentro de eso lo pude distinguir a Bigote porque yo de pasada le había sacado justamente una foto. Y eso realmente me impactó, me llenó de indignación, me dio mucha bronca. Un animal que no tenía sentido matarlo, no había necesidad. Porque también le dije al hombre, con lo que te gastaste en bala de nafta te hubiese comprado dos kilos asados y no hacía semejante daño. Y eso creo que fue el punto de quiebre que me llevó a decir, bueno, quiero participar de esto. Yo intenté hacer la denuncia, me dijeron que había un vacío legal, que hay una ley provincial pero no tenemos una ordenanza. Entonces, bueno, decidí involucrarme justamente en honor a Bigote, que como yo lo había bustizado con mis hijos, porque realmente me llenó de indignación. Esa fue la palabra. Sí, sí, se suma a eso gente que viene a pescar con una red y que saca una cantidad enorme de peces sin sentido. Árboles quemados, o sea, fogatas que se hacen aquí o para cocinar o para calentarse o lo que sea, pero que dañan nuestra flora y nuestra fauna. Claro, porque uno entiende que esto es un paisaje protegido, un aire protegido, no es un camping. Entonces, lo que noto es que la gente hace fuego al lado de los árboles. Entonces, es como que no tienen conciencia de que eso es un ser vivo que se va quemando, aparte el árbol muere, se cae y no hay una reposición de árboles autóctonos. Después, la basura. También ese mismo día había visto un par de individuos tirando la red, pero es un arroyo, no es. Estamos hablando del mar que puede soportar una presión muy grande de lo que es una explotación. Esto, también yo entiendo que alguien puede venir con un hijo, con el hijo, a pasear un rato, tirar una caña mojarrera, pero ya de tirar una red, no, me parece que hace un daño tremendo, que fue justamente ese mismo día. Entonces, yo como observador voy viendo cómo se va degradando, aparte yo tengo 52 años y esto lo conozco de que tengo 5 y voy viendo cotidianamente cómo se va degradando el medio ambiente y, bueno, la idea era poder poner el cuerpo y un granito de arena para que pueda haber una protección, algo, que alguien tome conciencia de que esto no puede seguir así. Porque en un tiempo no muy lejano, si uno se pone a sacar, a proyectar acá el futuro, esto va a quedar prácticamente sin árboles, sin animales, va a quedar agua y campo, nada más. Así que es una lástima que esto se deteriore tanto. Sí, habrá que tomar la acción correspondiente porque, si bien hay una ley de paisaje protegido, a veces a uno le da la sensación de que eso queda solamente en un papel, de que no hay nada que respalde a ese paisaje protegido porque no hay acciones que lo acompañen. Exactamente, que eso fue una de las sensaciones de impotencia que me generó ver cuando mataron a Bigote. Digo, está bien, hay una norma positiva, hay una ley, pero ¿cuál es la autoridad de aplicación de eso? ¿Quién actúa para que eso no suceda? ¿Quién cuida el medio ambiente? Porque si lo dejamos libre criterio, yo entiendo que puede haber 10.000 personas que disfruten del paisaje sin destruirlo, pero vienen 4 personas y matan las 4 nutrias que había. O sea, el daño ya está hecho. ¿Quién va a traer nutrias de vuelta? Tenemos que esperar que se repoblen de vuelta, vuelvan a aparecer animales, pero con el grado de presión que tienen eso no sucede y desde la autoridad que nadie agarra y dice, bueno, vamos a poner un control, eso va a seguir sucediendo, incluso se va a incrementar, porque creo que calculo que eso se va de boca en boca. No, fuimos allá, matamos 4 nutrias, ahora van a venir esta concomera a seguir matando animales. Raúl, te agradecemos por supuesto que le hayas puesto el cuerpo a esta situación y vamos a tratar de darle toda la difusión necesaria como para que esto no vuelva a pasar y se trate de reparar el ambiente que es lo que está faltando. Bueno, muchísimas gracias por darle difusión a esto, que empezó como una iniciativa propia y esperemos que lo vaya acompañando desde lo que es el Estado, que es lo que está faltando hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.